Buenas noches, buenas tardes o buenos días con todos, dependiendo de a qué hora vean en el vídeo y en esta ocasión vamos a ver lo que son las políticas de Anti-Malware, de Defender for Office para esta ocasión requerimos la licencia de Defender for Office 35 Plan 1 en el anterior vídeo que es para Attack Simulation Training indiqué que requeríamos la licencia de Defender for Office 35 Plan 2 pero adicional también podríamos comprar lo que es la E5 bueno, esa licencia tiene todo lo que son los juguetes de seguridad del lado de Microsoft e incluye lo que es el tema de Attack Simulation Training bueno, pero para este caso solamente requerimos la Defender for Office 35 Plan 1 voy a dejarle este link en la descripción para que ustedes puedan ver todas las licencias que tiene Microsoft con el tema de seguridad, de cumplimiento y lo que es el tema de Azure listo, ahora vamos a listo, empezamos con la intro y luego de eso continuamos con el vídeo ahora vamos a crear una política de Anti-Malware vamos a poner Anti-Malware vamos a ir a la configuración seleccionamos los usuarios y vamos a elegir qué tipo de archivos queremos bloquear en este caso ya tenemos archivos por defectos en la lista .back, .dec, .exe, .img vamos a seleccionar archivos .tar y vamos a seleccionar qué sé yo, archivos .go los agregamos, le damos guardar ahora aquí podemos elegir si el archivo lo queremos rechazar o lo queremos mandar a cuarentena cuando es cuarentena un administrador lo puede ver y lo puede liberar de no ser así, bueno, no lo va, se va a rechazar no, se va a rechazar en este caso vamos a elegirlo en cuarentena luego de mandar la cuarentena, bueno, vamos a Lending Next y vamos a activarlo vamos a enviar un mensaje al usuario de Debra con un archivo .tar ahora lo que voy a hacer es mandarle un mensaje y vamos a enviarle a Debra vamos a seleccionar un archivo .tar prueba.tar test.antimalware enviar y vamos a la parte de donde están los archivos donde están las cuarentenas en este caso para irnos a donde está la cuarentena nos vamos a la parte donde dice revisar y en cuarentena vamos a ver si el archivo ya está en cuarentena o no esperamos unos minutos vamos a ver si el archivo se envió vamos a esperar unos minutos y luego continuamos con el video listo después de unos minutos el mensaje va a aparecer aquí en cuarentena donde nosotros podemos liberarlo podemos visualizarlo o podemos eliminarlo una vez le seleccionamos va a cargar un poco más de información sobre el evento que hemos recibido y el usuario claramente no lo va a recibir vemos cuál es la directiva que lo ha bloqueado vemos por qué lo bloqueó los destinatarios el usuario enviado aquí podemos liberarlo podemos eliminarlo podemos visualizarlo y ahora lo que vamos a hacer es modificar la política en este caso nos vamos a política amenazas nos vamos a anti-malware y nos vamos a a editarla perdón y vamos a poner para que rechace el mensaje y que le dé un mensaje de no entregado vamos a salvar vamos a enviar nuevamente el mensaje vamos a reenviarlo y vamos a enviarlo adebra prueba 2 y ahora vemos que recibimos un mensaje que el mensaje no ha sido entregado debido a que una política de la organización no permite recibir estos tipos de archivos entonces con eso de ahí ya configuramos una política en nuestra organización para no recibir cierto tipo de archivos ya que estos tipos de archivos son utilizados por los ciberdelincuentes a enviarnos temas de phishing enviarnos por ejemplo campañas de malware por correo electrónico enviarnos exploit muchas gracias por ver el video dejen los mensajes en los comentarios y bueno denle click en el link de DigitalOcean que me ayuda a ustedes le dan 200 dólares de crédito y cuando ustedes utilicen 25 dólares me dan a mí a mí también me dan crédito eso me ayudaría mucho para crear nuevas pruebas en el canal muchas gracias y que tengan buenas tardes buenas noches o buenas mañanas depende de donde estén y nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video